Hermanasos, bueno pues estoy en Colombia, vine a Medellín a hacer unas cuantas cosas que ustedes ya verán después pero aproveché el viaje para grabar cosas que no puedo grabar o no puedo hacer estando en México en México pues me conocen algunas personas o me conocen un poquito más y aquí muchísimo menos, entonces puedo salir a la calle a hacer cosas y la gente no me reconoce tanto entonces el día de hoy lo que voy a hacer pues conquistar chicas o a ver si puedo ligar a alguien con canciones de banda mexicana, la banda es uno de los géneros típicos de México o más populares, voy a usar las letras de las canciones de banda para ver si pues puedo lograr algo vamos a ver que tal pues me van a poner un madrazo oye, hola oye, entre más te miro yo más me convenzo que estando a tu lado me siento completo sí, ¿tú crees? te conozco ¿eh? no sé oye, te encontré, te encontré de la manera más sencilla que puedas imaginar y te besé poco a poquito no sé, pues háblame, háblame de ti, de cuántos años tienes, a qué te dedicas o si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita ¿tú no eres de acá? ¿eh? no, no sé ¿y así es como se liga en su país o qué? no, 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 o sea, dime tú qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? 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 sí, la verdad yo sí a mí nunca me ha pasado, entonces no podría opinar mucho hola hola oye, no sé, háblame de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas ¿en serio? me llamo Karola y soy estudiante ¿y sales con alguien? igual y con suerte pues te encuentras solita estoy buscando a alguien, pero me ha gustado ah, ¿en serio? no este este es que también se me dificulta porque porque las canciones me las sé cantadas y ya cuando las estoy diciendo poco a poco se me va la onda es por eso las traigo aquí a punta ay, ¿puedo? ¿oye? yo siempre defendí que era una tontería y yo que tan decepcionado estaba del amor ¿tú crees? o cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado son reservas del sumario o si tu corazón se encuentra libre o está ocupado, no sé ocupado con muchas cosas y muchos problemas con todo el mal, todo raro y sientes de cosas raras eres un regalo bajado del cielo me gustas bastante de aquí hasta las nubes por eso te quiero oye, ¿y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía? ¿estás leyendo ahí? ¿eh? no, nada o sea, hoy mi pasado creo que es una buena elección lo más me va a decir pues no sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas si no tienes la menor idea te lo explicaré o sea, contigo sí me perdería en cualquier laberinto te lo juro te encuentro solita y no sé si o sea, ¿qué opinas? ¿crees que existe el amor a primera vista o algo así? total ¿sí? estoy súper enamoradita la verdad yo sí sí y lo que yo te quedé es que si pues no sé este, háblame de ti cuéntame tus penas o o si alguna vez alguien te ha lastimado sí, un poco apenas a hoy que te botaron a hoy que mearon tirada sí, te dejaron tirada sí, te dejaron tirada porque creo que el mío a partir de hoy alguien se lo ha robado ¿ah, sí? sí, y esa eres tú ¿no? no ¿eh? ¿eh? ¿no? la primera vez que me pasa de esto ¿dónde está la cámara? tú eres el de los videos, ¿cierto? no sí whatever bueno, está allá saluda es que soy súper famoso, güey, neta estoy muy cabrón, güey me queda más que claro que que Dios me escuchó qué bonito, muy bonito sí si no es de tu mano pues cosiste todas las heridas de mi corazón sí, 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 ¿tú crees? es más, contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte sí contigo vives tan sencillo hacer las cosas bien ¿cómo ves? muy bonito ¿sé? ¿quién eres? yo, pues vine de México y pues dije, ah, es que bueno te quise dedicar esas palabras que yo escribí todo se me ocurrió a mí sí muy tierno pero miren, 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 miren quiero saborearte de pieza a cabeza quiero disfrutarte todita completa ¿o no? ¿o no? igual no pensé que me iba a madrear pero pues te vas a arrepentir ¿ah, sí? cuando veas que no es nada el amor que me has comprado estás un poquito confundido y te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que yo a ti te di te vas a arrepentir tú cuando ve que mi novio te lo estoy esperando ah oye, si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado no, está libre ah, está libre oye, perdón, es que estábamos haciendo una broma es que soy de México y hago videos y así perdón no, es que son letras de canciones, ve por eso está viendo acá perdón, perdón, no, no bueno, ya, es una broma saluda México, dile hola salúdate a ti misma hola ¿cómo te llamas? Caroline salúdate, Caroline hola oye, no, es que mira yo hago videos bueno, ese no soy yo, ese es un perro ay, eres muy bonito sí, no, 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 ese es el niño perro sí pero, pues, dije contigo sí me veo en 100 años aún amándote la verdad muy bonito estribillo ah, no, perdón discúlpame no, la verdad es una broma no sé si ya viste la cámara o ajá saluda saluda es que yo hago videos en YouTube soy como, como Villalobos pero en feo oye pero si te digo que es una broma no te enojas una broma mira, ya esa es broma, eh no te enojes igual dile a tu novio que no se enoje tampoco, ok? no, todo bien sí, todo bien ok no, bueno, me podría etiquetar ¿cómo son tus redes sociales? Juli Uribe E8 Juli miren, ahí está ya, muchas gracias Juli que linda, eh, que no te enojas que estés bien fue broma, fue broma que me guste mucho Colombia órale, va, cuídate mucho Fernanda Fernando, te amo perdón amigos pero bueno, ya te dejaron botada pero ya saliste en un video este no que bueno pero no por eso por eso ya te dije oye, no, pues una broma porque igual y amigos ok, muchas gracias Caroline salúdate guay y esta se va bueno, órale bueno, ya nos vamos todos bye wey, sentí feo, wey pues porque me dicen no, este, me dejaron botada no sé si significa que la cortó su novio o que la dejaron plantada pero te dije, no, ya, wey aparte yo tengo un encanto muy cabrón, wey es que son canciones de allá de México y te quise dedicar una todo bien somos amigos todo bien saludos a México vale muchas gracias bye me da pena me da pena porque no es como que pues lo haga y aparte pues no sé se pueden sentir incómoda pero pues si al final ya le dije que es broma y ya le dije oye pues mira y son mis redes y así ya, como que se tranquilizan pero pues en el momento depende el mood de cada quien pero si o se ofende o si se ríe, no porque qué pedo, no aparte las letras son como extrañas, no y además pues el acento es como de wey qué pedo porque este wey sí, es como si un colombiano llegara con una chava mexicana este, vamos a ser feliz felices los colombianos hermanos pues la verdad fue un video bastante complicado para mi porque no soy de acercarme así es difícil porque nunca había hecho algo así bueno, sí cuando voy a Rusia cuando he ido a Brasil o cuando he hecho cosas así en otros países pero bueno si a ustedes les gustó este tipo de video y este tipo de contenido déjenmelo saber con sus likes para que yo pueda saber si les gustó quieren que haga más de este tipo de videos así que les mando un gran abrazo y a las chicas a todos les dijimos que era broma todos accedieron a que sí pusiéramos la broma ahí y ustedes quieren saber sus instagrams porque seguramente va a haber mucha gente que lo va a querer les dejo acá los instagrams abajo en la descripción les agradezco a ella y a toda la gente de Colombia por tratarme tan bonito cuídense mucho mucho gusto y muchas gracias bye y 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